Una vez que concluyó la veda electoral, entregarán 359 becas escolares con un monto cercano a los 350 mil pesos correspondiente al bimestre de mayo y junio, informó el coordinador de desarrollo social, Álvaro Rodríguez Rodríguez. Y bueno, efectivamente después de la actividad electoral, creo que ahora estamos en condiciones de darle la información a la ciudadanía y con todo gusto, como siempre lo haremos, vamos a empezar a entregar becas a partir del 16 de junio del presente año, vamos a entregar el periodo correspondiente al bimestre de mayo y junio y bueno, se van a entregar en nivel primaria 250 becas. En nivel secundaria se entregarán 105 becas. Estos dos niveles empiezan a entregarse, repito, a partir del 16 de junio. En este nivel de medio superior se van a entregar 100 becas y en el nivel universitario se van a entregar 114 becas. Los beneficiados son estudiantes de primaria, secundaria, nivel medio y superior, quienes a partir del próximo martes 16 de junio recibirán un estímulo económico con el fin de impulsarlos a continuar con sus estudios. Bueno, que en el nivel primaria vamos a entregar un monto de 75 mil pesos en cuanto a beca y este nivel, ustedes saben, lleva también la entrega de despensas. En relación a ese dato vamos a entregar un monto de 37 mil 500 pesos en el asunto de las despensas. En el nivel medio, en el nivel secundario vamos a entregar 36 mil 750 pesos. En el nivel medio superior 60 mil pesos. En el nivel de licenciatura vamos a entregar 139 mil 200 pesos. Todo esto hace un monto total de 348 mil 450 pesos. ¡Gracias!